R.O.S.A.R. 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 Quiero que viva, que viva la música Grigoria La música es el arte de expresar con emoción La música es el arte de expresar con emoción Los sentimientos sinceros El corazón Por eso digo, porque no orgullo Pero que viva la música Por eso digo, porque no orgullo Pero que viva la música La música es el arte de expresar con emoción Que viva la música Pero que viva sí, que viva sí Que viva la música Que viva la música latina con siempre Que viva la música Música latina y música caliente Que viva la música Que viva la música Que viva la música Que viva la música ¡Que me van a buscar! 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 Por eso digo, con gran orgullo Pero que brinda la música Por eso digo, con gran orgullo Pero no que viva la música Por eso digo, con gran orgullo Que viva la música latina Que Dios lo bendiga a todos Vieques libre, Puerto Rico libre Y que viva Puerto Rico Y que viva la música